Buen día, David Ibañe de Mediaset. Ya sabes que todo se critica y esta semana le distes al equipo cinco días libres, el fin de semana que no había liga, el viernes si no me equivoco también tuvieron un día libre, y hay gente que ya estaba diciendo, se está jugando la liga al Barça, Xavi les da días libres, demasiados días festivos, ¿por qué lo has hecho y qué les dices a esa gente? Pues mira, yo había pensado en ocho, sinceramente, había pensado en ocho, pero luego pensé, digo, son demasiados. Son demasiados porque todavía hay que ganar la liga, no nos podemos desconcentrar, hay que estar enfocados en esta liga y al final lo reducimos a cinco hablando con la preparación física. Así fue.